de la ciudad de Monclova. 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 Monclova se ha convertido en el municipio donde se han disparado los casos de coronavirus. de la ciudad de Monclova. de la ciudad de Monclova. de Monclova. de Monclova. hemos dado ya de alta. de la ciudad de Monclova. de Monclova. Garza Treviño llamó a la sociedad en general a no caer en la psicosis o paranoia que puedan provocar las redes sociales al difundir noticias fatalistas sobre todo las que tienen que ver con la transmisión del coronavirus. Abordado después de misa en Catedral Mártir de Cristo Rey, la cual fue transmitida a través de una plataforma electrónica ante la contingencia pero también ante unas 20 personas, el obispo de la diócesis advirtió que este tipo de psicosis hace mucho daño. Garza Treviño aceptó que es bueno estar resguardado en casa pero con una actitud positiva, sin hacer tanto caso a mensajes que se afirman en redes sociales y en los que llamó medios de comunicación o canales chafos. El obispo de Piedra Negra lamentó que mucha gente crea cosas absurdas que se transmiten pero que no debemos hacer caso porque esta contingencia lamentablemente no es de semanas. Juntamente con la recomendación de no salir de casa, debe estar presente la recomendación de buscar la salud, sí, tanto del cuerpo pero también del ánimo, del espíritu. Sí nos va a servir estar en la casa para no contagiarnos del virus, pero nosotros mismos nos podemos contagiar de muchas cosas. Yo me he dado cuenta por varias personas que me he llamado, o que yo les he llamado, que están en una psicosis muy fuerte y le creen a las cosas que pasan por las redes como si les estuviera diciendo una autoridad. Ya están pensando en sus hijos muertos, ya están pensando ellos en dónde los van a enterrar. Este tipo de psicosis, de paranoia, nos hace mucho daño. Qué bueno que estemos resguardados en la casa, pero hay que tener una actitud mental diferente y no estarle haciendo caso a tantas cosas que en las redes se nos están presentando. Incluso en la televisión, perdón la expresión, en canales chafos, los comentaristas dicen algunas cosas absurdas y mucha gente se las cree. Ojalá que no caigamos en esa tentación, porque vamos para largo. No faltan semanas. No quiero ser pesimista, pero yo creo que lo podemos decir no en semanas, sino en meses. Y de estar en esta actitud, pues estando encerrados, nos vamos a estar haciendo mucho daño con actitudes de este tipo. Ojalá que cambiemos eso para que este tiempo verdaderamente sea para nuestro bien. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. En más información, otra de la realidad que está generando el coronavirus es las afectaciones económicas. Algunas empresas y negocios que tenían contemplado abrir este año en piedras negras están en riesgo de incluso no hacerlo. Además de la emergencia de salud que está viviendo piedras negras por la pandemia de COVID-19, las medidas de prevención que se han implementado podrían provocar una severa crisis económica en esta localidad. Así lo consideró Javier Beraintamés, director de Desarrollo Económico y Turismo Municipal, quien agregó que el escenario es sumamente complejo por la falta de circulante y con ello bajas ventas en todos los comercios. Consideró que ello podría afectar notablemente la llegada de nuevas empresas y la apertura de comercios que se tenía contemplado para el presente año. Algunos de ellos incluso ya estaban muy avanzados en dicho proceso. Javier Beraintamés agregó que sin duda también se tendrá un impacto negativo en los empleos, por lo que esperarán a que esta situación concluya lo más pronto posible y trabajar en implementar programas para reactivar la economía. En definitivo, hoy en la mañana estuve platicando con gente de la Secretaría de Economía de Santillo, de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, para decirles que nosotros vemos un escenario complicado, más complicado que el de salud, el de la economía, Armando, de odio, por lo que hay, porque ahorita, en la última semana cerraron dos negocios que me dijeron que, derivado de la situación de bajas ventas, preferían tener cerrados por ahorrarse la mano de hombre y la energía eléctrica. Entonces, yo veo que viene una situación sumamente complicada Vienen números muy negativos para piedras negras En materia de empleo y de apertura de nuevos negocios Sobre todo en este primer semestre del 2020 Que es el que nos va a complicar el escenario Pero retomando la pregunta tuya Yo veo que se nos va a contraer mucho la economía Que vamos a traer números muy negativos Y ojalá que se supere rápidamente el problema económico Con imágenes de Salvador Hernández para sobrechar el 12 Armando López Capetillo Son las 6 de la mañana con 11 minutos La temperatura a los 19 grados centígrados Vamos a otros temas, pero que también, por supuesto Que tienen que ver con esta situación de la pandemia del COVID-19 Y es que es el sector salud, no los partidos políticos Los que deben decidir si se posponen o no la elección en Coahuila a diputaciones locales Aunque diversos partidos y actores políticos del Estado se han pronunciado por posponer la elección para diputados locales Ante las restricciones que se tienen por las medidas para prevenir el coronavirus Dicha decisión está por encima de ellos Y es que incluso, ni el Instituto Electoral de Coahuila debe ser quien determine un posible cambio en el proceso Sino que deben de ser las autoridades de salud, estatales y federales Consideró el exdiputado local, Luis Roberto Jiménez Gutiérrez Reconoció que es un tema complejo por la forma tradicional de hacer política Pero consideró que más allá del proselitismo habitual Actualmente existen herramientas como el Internet Redes sociales y medios de comunicación para hacer campaña Además, agregó Jiménez Gutiérrez Al ser únicamente una elección para renovar el Congreso del Estado El proceso suele ser más frío que aquellos donde se ponen en juego las presidencias municipales O bien la gubernatura del Estado De acuerdo al exlegislador Es muy temprano todavía para tomar una decisión en ese sentido Ya que el sector salud ha dicho que en abril se podría tener un panorama del avance En la estrategia para combatir la pandemia Por ello, reiteró que el proceso debe seguir su curso normal hasta entonces Y una vez conociendo el balance Tomar la mejor decisión tanto para la salud de los coahuilenses Como para la vida democrática del Estado Creo que no importa si se pospone la elección No hay que de ninguna manera hacer cuentas De que si me conviene o no me conviene Aquí lo que importa es a ver qué dice la autoridad sanitaria Es posible o no es posible celebrar una elección El día tal Pues indudablemente que en abril lo vamos a saber En abril vamos a saber si va a venir la fase 3 y cuándo Y en qué condiciones Ojalá y no sea como lo está sufriendo Europa Con Italia, con Francia, con España Si logramos esto y si la autoridad sanitaria dice No se pueden llevar a cabo elecciones Porque no es conveniente No se puede evitar que se reúnan 10 personas o más Y ya entramos a la fase 3 Que se suspendan Y si por el contrario Logramos evitar esto Y se puede llevar a cabo Bueno, pues que los actores políticos Lo hagan a través de los medios de comunicación Que ahora son muy variables Muy distintos, muy diversos y muy efectivos No tiene que haber concentraciones de personas Con imágenes de Salvador Hernández Para sobrechar el 12 Armando López Capetillo Y es que ya está a la vuelta de la esquina Este proceso electoral para renovar el Congreso local 6 de la mañana con 14 minutos Temperatura 19 grados centígrados Tiempo de pausa Enseguida regresamos Pero antes una recomendación muy importante Con nuestra compañera Gaby Galindo Conagás te recomienda Revisar las uniones entre los aparatos y las tuberías Revisar que las tuberías estén en buen estado Revisar periódicamente el estado de los aparatos de gas Y su instalación al menos una vez cada tres años En Conagás contamos con el servicio guardia En las 24 horas del día Llámanos al 7820085 El gas más seguro es el gas natural Conagás El gas natural El gas natural El gas natural amigas y amigos coahuilenses estamos en el monumento de Francisco y Madero, un revolucionario coahuilense que sentó las bases del México moderno, en el partido de la revolución coahuilense luchamos por esos ideales, luchamos junto con los hombres y las mujeres trabajadoras luchamos por tus problemas, por tus demandas, luchamos por un coahuila, próspero e incluyente partido de la revolución coahuilense, no somos lo mismo con el aumento de 10 pesos no alcanza para la leche del niño se redujo la generación de empleo 47%, hay personas que aportaron toda la vida para su retiro y en 3 años se les acabó su ahorro el sistema de pensiones está a punto de colapsar, los padres se enferman y los hijos deben ayudar a sus hermanos, somos primer lugar en abandono universitario porque tú lo mereces, trabajemos juntos para que las cosas cambien somos la revolución democrática somos PRD pidió a los chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca empezó planteando el problema a ver si el culpable se declaraba ha desaparecido un hilo y necesito encontrarlo ¿Quieres saber qué sigue? ahora que toca quedarnos en casa para cuidar de nuestra salud aprovecha y lee con tu familia los libros de la colección Árbol son gratis y están en INE.mx en México, tú cuentas conmigo yo cuento contigo contamos todas, contamos todos INE La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila es la institución encargada de prevenir, investigar y perseguir los delitos de naturaleza electoral Trabaja con autonomía técnica y funcional Atención a los teléfonos 844-434-0023 y 24 Extensión 6847 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila Para que mi familia esté bien, mejor el PRI Por mi seguridad, mejor el PRI Por mi salud, mejor el PRI Por mi chamba y la de todos, mejor el PRI Está claro, con el PRI ganas más Tienes mejores servicios, paz y tranquilidad Y sobre todo, vives mejor Mejor el PRI Porque ser PRIistas nos define PRI Coahuila Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifís Pero en México vamos más allá Porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra Ganando batallas Siendo la solución y no el problema Saliendo adelante Levantando la voz Rescatando nuestra humanidad Conservando nuestras voces Ni chairos ni fifís Somos mexicanos El color de México es la suma de nuestras luchas Movimiento Ciudadano ¡Suscríbete! 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 Son las 6 de la mañana con 19 minutos Vamos a continuar con más noticias Por emergencia sanitaria Sanitizarán Ceresos, edificios de seguridad Y C4 En el estado de Coahuila Así lo dio a conocer Sonia Villarreal Pérez Dentro de las disposiciones del gobierno del estado Para prevenir posibles riesgos de contagio por coronavirus Se ha ordenado la sanitización de diversas instalaciones Bajo el resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública en Coahuila De acuerdo a la titular de la citada dependencia Sonia Villarreal Pérez Dichas acciones se llevarán a cabo en todos y cada uno de los centros penitenciarios Tanto varoniles como femeniles Con el fin de proteger a la población carcelaria Asimismo También se contempla llevar esas labores al interior de los cuarteles de la policía civil Incluso edificios de seguridad pública en los municipios Debido a que también manejan internos o detenidos Aunque en menor medida Sonia Villarreal agregó que de igual forma Se incluirá en los trabajos de higiene y desinfección Las instalaciones de los centros de control Cómputo y Comando C4 Que se tienen en las diversas regiones del estado En lo que son los centros penitenciarios Con las personas privadas de la libertad Que de igual modo armando Es todo un protocolo también de sanitización A partir de este fin de semana A principios de la semana que entra Se fumigarán y se sanitizarán Todo lo que son los edificios de seguridad pública Tanto los centros penitenciarios Como las celdas transitorias Como también los C4 De igual modo que son áreas que no pueden tampoco parar Y asimismo como los institutos superiores De estudios superiores Que son los CISESPES Que es donde están las academias Que se encuentran en Ramos Arispe Y en Matamoros Todo esto se va a hacer Precisamente en estas medidas de prevención Que estamos llevando a cabo Con imágenes de Salvador Hernández Para sobrechar el 12 Armando López Capetillo Y la convocatoria para pertenecer a la Guardia Nacional Sigue abierta La meta que se tiene para el estado de Coahuila Es de al menos 600 nuevos elementos La Guardia Nacional continúa con su convocatoria abierta Para captar nuevos elementos Que se puedan integrar a la corporación Aseguró el comisario en Coahuila Andrés Ojeda Ramírez Quien invitó a los jóvenes a enlistarse Detalló que se tienen requisitos Y lineamientos que cumplir Sin embargo Consideró que a pesar de ser una fuerza de seguridad De nueva creación Se ha tenido hasta el momento Una respuesta sumamente positiva en el estado Y es que de acuerdo a Ojeda Ramírez Ya se han sumado más de 250 coahuilenses A ingresar a la Guardia Nacional Con la finalidad de cumplir con la meta De alrededor de 600 oficiales en el estado Para este año Asimismo Consideró como positiva La integración que se ha venido dando Con los antiguos elementos de la Policía Federal División Caminos Los cuales han estado acatando Los nuevos lineamientos de operación Andrés Ojeda apuntó que incluso Los ex policías federales Se han puesto en condiciones físicas óptimas Lo que habla de la disponibilidad que tienen Para cumplir con el objetivo de la Guardia Nacional Sí, hay una excelente respuesta Lamentablemente no todos los jóvenes Pueden causar alta Porque se requieren Cubrir requisitos En la complexión No tener sobrepeso O obesidad en ciertos grados No tener tatuajes visibles En las partes que nosotros Digo, en el cuello Los brazos Y por supuesto Que cubran los requisitos de salud Más específicos Actualmente ¿Cuántos elementos tienen contemplados Poder reclutar en el año Para el estado de Coahuila? Pues para Coahuila Tenemos más o menos 600 Que reclutar Ya tenemos ahorita 250 Van a empezar su capacitación Y creo que va muy bien el reclutamiento La integración con los que en su momento Formaron parte de la Policía Federal ¿Cómo se ha dado? Pues yo los encuentro Ya he visitado Todas las Estaciones de la División Carreteras e instalaciones Los encuentro muy disciplinados Están poniendo Están en forma Física Pero sobre todo Que son respetuosos Respetuosos de la norma Que indica Que son de la Guardia Nacional No hay ya Policía Federal En transición Si ustedes ven un vehículo Que dice Policía Federal Es porque ya está en licitación Quien los va a pintar Y todo eso Con imágenes de Salvador Hernández Para sobrechar el 12 Armando López Capetillo 6 de la mañana Con 24 minutos La temperatura Los 19 grados centígrados Los protocolos De salud Por el COVID-19 También Se están Aplicando En los elementos Del Departamento de Bomberos Vamos a escuchar Al segundo Comandante De este departamento Quien es Gabriel Galindo Atendiendo las indicaciones De la Secretaría de Salud Por la pandemia Del COVID-19 Elementos del Cuerpo De Bomberos Realizan a diario Trabajos de limpieza Y sanitización En todas las áreas De la central Así lo mencionó El segundo comandante Gabriel Galindo Hernández Quien dijo Que para ello Utilizan una solución Hecha a base De un 5% De cloro Y agua Además del constante Lavado de manos Y uso de gel antibacterial Otra de las medidas Que adoptaron Fue que todo El personal administrativo Y los adultos mayores Pasaron su cuarentena En casa Ya que son más propensos A poder contraer el virus Bueno ya se les instruyó Para la desinfección De superficies Estamos usando Básicamente Una solución Al 5% De cloro Y con eso Se están desinfectando Todo lo que pudieran tocar O todo lo que pudiéramos tocar Se hace una desinfección Una limpieza Con esta solución Medidas que son diarias Así es En forma diaria Se les instruyó También para que esto Lo repliquen En sus domicilios Que también Se mantengan protegidos ¿Hay elementos Que por su edad O por condiciones de salud Se hayan tenido Que enviar a casa Para la cuarentena? Sí Parte del Bueno en realidad La totalidad Del personal administrativo Algunos elementos Que sabemos Que tienen Enfermedades crónicas Y por su edad También han sido suspendidos Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Seis de la mañana Con 25 minutos 19 grados La temperatura Una más información La Secretaría de Salud Estará por fin Vigilando a todos Los viajeros Que lleguen a Saltillo Procedentes de Europa Por Monterrey Tras reconocer Que al entrar el país En la segunda fase De la pandemia Por el COVID-19 Representa que vienen Dos o tres semanas Muy importantes Para evitar La propagación Del virus El Secretario de Salud Roberto Bernal Expresó que se está Trabajando bien Para contener la enfermedad El funcionario estatal Aseguró que si bien El trabajo En toda la entidad Ha sido intenso Es importante Tener control De las personas Que vienen de Europa Y llegan a Saltillo Tras haber aterrizado En el aeropuerto De Monterrey Indicó que en ese sentido El gobierno de Nuevo León Ya está informando A la Secretaría de Salud De Coahuila De quienes vienen De países europeos Para captarlos Si no a todos Si a la gran mayoría Todavía no puedo Cantar victoria Pero vamos muy bien Si creemos Que estas dos o tres semanas Van a ser muy importantes Por eso nuestro trabajo Ha sido muy intenso Esperamos a los gobernadores De Nuevo León Y de Tamaulipas Para el viernes Y seguimos uniformando Criterios Había un área Que nos preocupaba Que eran los pacientes Que llegan a Saltillo Por Monterrey Que no tenemos control Ya tenemos control El gobierno del estado De Nuevo León Nos está informando Quienes llegan De Saltillo Y quienes llegan De Europa A Saltillo Y eso Lo estamos captando Espero que no se nos escape Ninguno Pero bueno Esa es la intención El secretario de salud En Coahuila Aseguró que la dependencia A su cargo Cuenta con suficiente material E insumos Para el personal Del área médica Así como mantener Un adecuado abasto De medicamentos Tenemos alrededor Del 85% De medicamentos Y con tiempo Hicimos compra De un millón De overoles Y gogles Y cubrebocas Y se requieren más Las indicaciones Del gobernador Que no nos paremos Con imágenes De edición De Tomás Casas Para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara 6 de la mañana Con 27 minutos La temperatura Continúa en 19 grados La jurisdicción Sanitaria Número 1 Recibió Camillas especiales Para trasladar A pacientes Con coronavirus El epidemiólogo Juridiccional Doctor Fermín Pérez Destacó la importancia De la colaboración Que se viene dando Entre el sector salud En la vigilancia Epidemiológica Que desde hace Un par de semanas Se viene dando Como parte De las acciones Para contener Posibles contagios De coronavirus En la región Explicó Que parte De la coordinación Que se da Entre IMSS ISTE Secretaría de Salud Y clínicas particulares Es compartir Casos sospechosos De COVID-19 En cada una De las instituciones De salud Y las medidas preventivas Que se deben de tomar El doctor Pérez Ortiz Mencionó Que actualmente Ya se cuenta En la jurisdicción Sanitaria Con camillas Transportadoras Especiales Para pacientes Sospechosos De coronavirus Las cuales se utilizarán En el traslado De pacientes De un hospital El epidemiólogo De la jurisdicción Sanitaria Reconoció Que necesariamente Se incrementará El número De muestras Que se envían Al laboratorio Estatal De la Secretaría De Salud Desde el momento Que se está aumentando El monitoreo De pacientes Sospechosos A COVID-19 Seguimos Haciendo vigilancia Epidemiológica Todas las instituciones Estamos inmersos En esto Trabajando En forma conjunta Compartiendo Nuestros casos Y decidiendo Que medidas preventivas Hay que reforzar En cada clínica Nos llegaron Los cilindros Transportadores Las campanas Transportadoras Para pacientes Que requieren Algún traslado A algún hospital Estamos vigilando Entonces A todo aquel paciente Que tenga Sintomatología Respiratoria Y si requiere Hospitalización Pues tenemos El área disponible Tenemos al personal Capacitado Para poder dar Atención A esos pacientes Yo creo que Vamos trabajando Bien Vamos trabajando En equipo Y vamos Uniendo Más esfuerzos Cada día Ha habido Más monitoreo De pacientes Y claro Que van a crecer El número De muestras Esperemos Que tengamos Resultados Pronto Para también Normar Conductas Con nuestro Comité De salud Con imágenes De edición De Tomás Casas Para Super Channel 12 Edmundo Garzalara Pues importante Los esfuerzos Que hace La Secretaría De Salud Y las jurisdicciones Sanitarias En cada una De las cinco regiones Pero lo más importante Es como dice El hashtag Quedarse en casa Así es Quedarnos en casa Cuidar de nosotros Nuestra familia Pues quienes tenemos Insisto Hay quienes tenemos Que trabajar No es que seamos Irresponsables Sino que Pues Muchos Debemos de trabajar Pero los que se quedan En casa Hay que estar Ahí Cuidar a la familia A los adultos mayores A los pequeños Y pues dejar Que las autoridades Hagan su trabajo Ya lo decía ayer El subsecretario De salud Vienen Los tiempos difíciles Así es que Hay que atender La recomendación De quedarse en casa Seis de la mañana Con treinta minutos Temperatura diecinueve Grados en tirados Pausa Enseguida regresamos Para proteger tu integridad Y la de los demás Respeta los señalamientos De tránsito Semáforos Altos Seda el paso Prohibido estacionarse Límites de velocidad Entre otros Hagamos cultura vial Por el bien de todos El acoso callejero Es un problema grave Tú eres parte del problema Cuando les gritas O les chiflas A las mujeres en la calle Cuando las haces sentir Incómodas Cuando las tocas O eres parte De la solución Cuando respetas Cuando les dices A tus amigos Que no lo hagan Cuando aceptas Los no Ayúdanos a frenar El acoso callejero Tú eres parte Sin violencia Contra las mujeres Fuerte Coahuila es Es momento De hacer una pausa Hoy Es mejor Quedarse en casa Para pronto Volver a sonreír Y festejar Para pronto Volver a ver A todos tus amigos En la escuela Para seguir juntos En familia Hoy Hoy es momento Quédate en casa Si tengo que salir De casa a trabajar Tomo las medidas De prevención Si hay que ir Al supermercado O al banco Papá o mamá Pueden ir solos Abuelos Se quedan en casa Con los nietos Hoy es momento De unirnos Por piedras negras Quédate en casa Gobierno municipal La Biblia dice En el salmo Encomienda a Dios Tu camino Confía en Él Y Él hará Así que Evitemos el pánico La ansiedad Y la desesperación Causada por el COVID-19 Sigamos las instrucciones Sanitarias Y confiemos en Dios Él está en control Siempre lo ha estado Lo más importante Que debemos hacer Es Vuelvete a Dios Y confía en Él Las medidas Para prevenir El contagio De algún virus Son Al estornudar Cubre tu nariz Y boca Evita saludar De mano Beso O abrazo Usa gel antibacterial Lava tus manos Con agua Y con jabón Y consume Diariamente Frutas Verduras Y agua natural Estar informado Es saludable Gobierno Municipal De Piedras Negras En Ford Jacobo Te ayudamos a estrenar Estrena hoy Y paga tu primer mensualidad En 90 días Sí En 90 días Paga tu primer mensualidad O bien Si ya cuentas con un crédito Comunícate con nosotros Al 01800 2019998 Para que así Puedas dar tu pago En los próximos 90 días Ford Jacobo Trabajando juntos Podemos ser Más fuertes 6 de la mañana Con 34 minutos La temperatura A los 19 grados centígrados Las funerarias De la localidad Están preparadas Para actuar En caso De defunciones Por coronavirus La gerente De una funeraria Local Susana Lecler Martínez Informó Que el personal Que el personal Que labora En esa casa Mortuaria Está preparado Para brindar El servicio En caso De que se registre Una muerte Por el COVID-19 Dijo Que para ello Los empleados Deben acudir Hasta el hospital Donde haya fallecido Ahorita Ahorita estamos Pidiéndole a las clínicas Que si llegara A dar el caso Que presentemos Una situación así No lo dejen salir El cuerpo Sino que ahí mismo Prepararlo Y ponerlo en caja Y irse directamente A panteón No llegar a las funerarias ¿Verdad? Porque es una protección También Pero que sea Que no haya velación Que vayan directo A panteón Entonces nada más Sería personal De la funeraria Quien acudiría Al hospital Exactamente El mismo protocolo Con cualquier persona Que fallece O sería pues diferente Ahorita estamos tomando Las medidas Para todos Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Vamos con información De la capital Del estado Y es que allá El gobierno municipal Está haciendo La entrega De alimento A las familias El gobierno municipal De Saltillo Por instrucciones Del alcalde Manolo Jiménez Salinas Y como parte De las medidas Implementadas Por la contingencia De salud Llevó a cabo La entrega De huevo Y leche Beneficio Que llegó A 100 mil Familias A través De la dirección De desarrollo Social Se informó Que desde días Pasados Se realizó El proceso De entrega Con el objetivo De apoyar A la ciudadanía De todos Los sectores De la ciudad La entrega Se desarrolló Con todas Las medidas Preventivas Implementadas Dentro del Consejo Estatal De salud Mismas Que fueron Adoptadas Por el Ayuntamiento De Saltillo Para prevenir El contagio De COVID-19 Con este Programa Las familias De diferentes Colonias Barrios Y ejidos De Saltillo Recibieron Para su consumo Una tapa De huevo Y una caja De leche Con 6 litros Cada una La dependencia Exhortó A la ciudadanía A seguir Las medidas Preventivas Emitidas 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 Por el Gobierno Municipal De Saltillo Para prevenir La propagación Del virus Como Extremar Las medidas De limpieza Taparse La boca Con el Vértice Que forma El brazo Y el antebrazo Mientras Se tose O estornuda Entre otras Medidas Sanitarias Son las 6 de la mañana Con 37 minutos De Saltillo Donde hicieron Pues esta Entrega Importante Como apoyo A la ciudadanía Nos vamos a Acuña Donde también Están haciendo Acciones Es que los Diputados Udesistas Emilio De Hoyos Montemayor Y Evaristo Lenín Pérez Hicieron un recorrido Por sectores Populares Del municipio De Acuña Para promover Proveer Perdón Y regalar Kits De limpieza A familias De escasos recursos A fin De que cuenten Con gel Antibacterial Jabón Cloro Y otros insumos Para mantener Las medidas De higiene Los diputados Señalaron Que lo menos Que pueden hacer Es responder A esta situación Y contribuir A que los acuñenses Tengan insumos Para limpieza Personal Y también Limpieza Del hogar Que en estos momentos De contingencia Sanitaria Es muy importante El lavado De manos Mantener espacios Desinfectados Entre otras medidas Que indica El sector Salud Emilio De Hoyos Y Lenín Pérez Entregaron Alrededor de Cuatro mil Kits de limpieza Y recordaron A la población Las medidas De prevención Del contagio Del COVID-19 Así como La importancia De apoyar A los más Vulnerables Mencionaron Que la gente De acuña Es solidaria Por eso Este fin de semana Pusieron su granito De arena Señalando Que unidos Se superará Esta contingencia Sanitaria Regresamos a piedras negras Y es que desafortunadamente Quienes padecen De la enfermedad De tuberculosis Acuden ya Muy tarde A recibir Su tratamiento Al conmemorarse El pasado Marte 24 de marzo El Día Mundial De la Tuberculosis El doctor José Luis Ramírez Hernández Reconoció Que se ha notado En la jurisdicción Sanitaria Que un alto Número De personas Que padecen La enfermedad Acuden a consulta Cuando esta Ya se encuentra Muy avanzada El encargado Del programa De tuberculosis En la región Reconoció Que inclusive Recientemente Se giraron Indicaciones Para que se Incremente La búsqueda De pacientes Pero en estadios Tempranos Y de esa forma Tener un mejor Control De la enfermedad El doctor Ramírez Hernández Mencionó Que cuando un paciente Tuberculoso Es atendido En las primeras Fases De la enfermedad Definitivamente Se logra Un mejor Control De la misma Y por lo tanto La persona Puede sanar Antes Así es Es correcto Muchas veces El paciente Ya acude Cuando ya Tiene la enfermedad Avanzada De hecho Uno de los puntos Que nos vino Una contualización Que nos hicieron La supervisión Del área De saltillo Es hacer Más Búsqueda A mayor Temprana De diagnóstico Porque ya se encuentran En estadios Avanzados Muchas veces Con dos cruces En el resultado De la baciloscopia Donde se pretende Mejor encontrarlo Con una cruz O en su caso Con una A nueve Bacilos positivos Para que la enfermedad No la encontremos Ya un poco Más avanzada Para poder Llevar un mejor Control De la enfermedad En estadios Tempranos Con imágenes De edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Edmundo Garza Lara En 20 minutos Las 7 de la mañana Que no será tarde La temperatura Continúa A los 19 grados centígrados Y el Instituto Nacional De Migración Solo va A utilizar El albergue Por un mes El asesor De la casa Del migrante Padre José Guadalupe Valdés Indicó Que el Instituto Nacional De Migración Solo utilizará El albergue Cedido por el municipio Por un periodo De 30 días Dijo Que para ello Se firmó Un contrato Para que Una vez finalizado Dicho periodo Sea nuevamente La diócesis Quien retome El control Del inmueble El cual será Utilizado Para dar alojamiento A migrantes Que buscan Un asilo En Estados Unidos Comentó Que para esas fechas Se espera Que la situación De pandemia Y cuarentena Por el COVID-19 Se haya normalizado Y con ello Se retomen nuevamente Dichos trámites Por las autoridades Americanas El contrato El contrato Está Que por un mes Nada más Se les va a prestar Y entonces Ya después De este mes Ya nosotros Lo vamos a seguir Administrando Para migrantes Que vayan a pedir Asilo Esperamos Que en un mes Ya baje La situación De peligro Del coronavirus Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Bueno Hemos hablado De muchos O muchos tipos De afectaciones Que se han presentado Por el COVID-19 Otra es Que el trabajo De campo Que estuvieron Realizando Los encuestadores Del INEGI Para concluir El censo De población Y vivienda Se vio retrasado La cuarentena Y otras medidas Implementadas Por la fase 2 De la pandemia Del COVID-19 Han retrasado El trabajo En campo Para concluir Con el censo De población Y vivienda 2020 Reconoció Norma Patricia Manquero La coordinadora Municipal Del Instituto Nacional De Estadística Y Geografía Dijo Que se trata De un 10% De la carga De trabajo En piedras Negras Por lo que Se trabaja Marchas Forzadas Para concluir Con la tarea Reconoció Que debido A ello Los encuestadores Están cumpliendo Con largas Jornadas De trabajo Incluso Hasta entrada A la noche Ya que es un horario En el que Con mayor facilidad Encuentran A los dueños De las viviendas Si contamos Con un retraso De un 10% De la carga Que tenemos Aquí en piedras Negras Pero estamos Trabajando en ello Para tratar De sacarlo Posterior a nosotros Tenemos un equipo Que se llama Verificación Ellos se encargarán De levantar La información De las personas Que quedan pendientes Para brindarnos La información ¿Se ha ampliado El horario de trabajo De la gente de campo? Así es Tenemos jornadas Muy largas Gente que está Trabajando 10, 11 de la noche Con el apoyo De las autoridades Nos están Abriendo las puertas A esas horas Porque es gente Que trabaja Y que ya A esa hora Ya la podemos localizar Pero si Estamos trabajando Desde la mañana Hasta muy tarde Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada En 17 minutos Las 7 de la mañana Continuamos con más Noticias Hoteles Ya están Aplicando También las medidas Preventivas Por el tema Del COVID-19 La presidenta De la oficina De convenciones Y visitantes Norma Treviño Galindo Estableció Que el sector Hotelero De la localidad Se ha sumado En la aplicación De medidas Sanitarias Preventivas Debido a la pandemia Del COVID-19 Dijo Que actualmente En todos ellos Se utiliza El gel antibacterial Para los clientes Además De que se agiliza Su registro Y solo se presenta Una persona En recepción Para cumplir Con este requisito Reconoció Que algunos hoteles Han decidido Descansar Y enviar a casa A su personal Mayor de edad O que presente Alguna enfermedad Crónica Para cuidar Su salud Y evitar Algún posible Contagio Los hoteles Estamos operando Recibiendo Igual Al visitante A nuestra ciudad Hay gente Que como quiera Tiene que venir Y pues estamos Aquí para eso Para eso estamos Para servir A nuestros clientes Y hay algunos Que están tomando Diferentes medidas Algunos que Están Mandando Al personal Más nuevo A sus Casas Con el 50% No sé Cada quien Cada quien Lo opera Diferente Hay otros Que están Operando Normal Pero con Muchos cuidados Eso sí Con muchísima Higiene Con mucho Desinfectante Todo el tiempo Con guantes Y con todas Las precauciones Para poder Recibir al turista Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Exactamente A las 6 de la mañana Con 45 minutos La temperatura Se mantiene En los 19 grados En tiros Es tiempo ya De nuestra última Pausa comercial Enseguida Regresamos ¡Gracias! 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 Ven a tu agencia Nissan del Bravo Y conoce El totalmente nuevo Nissan Versa 2020 Descubre por qué Es el auto favorito De México Que ahora integra Más seguridad Más tecnología Y un nuevo diseño Con su frenado Inteligente de emergencia Viajas más seguro Detectando un peligro De colisión En tu camino Agenda tu prueba De manejo Desde tu WhatsApp Al 878-702-0707 ¿Qué esperas? Ven y visita Tu agencia Nissan del Bravo Y estrena Un Nissan Versa 2020 Nissan del Bravo Es innovación Piedras negras Sabinas y Acuña Protégete del coronavirus Siguiendo estos tres Simples pasos Lava tus manos Con agua y jabón O gel antibacterial Y limpia objetos De uso común Al toser o estornudar Cubre tu nariz Y boca Con el ángulo interno Del codo Si tienes fiebre Tos y malestar general No te automediques Acude a tu unidad de salud Y recupérate en casa No difundas rumores O noticias falsas Si te cuidas tú Nos cuidamos todos Gobierno Municipal De Piedras Negras Hola Soy Susana Distancia Tengo un superpoder Que me ayuda a frenar Al COVID-19 Cuando extiendo mis brazos Puedo crear un espacio De metro y medio Que me mantiene lejos Del malvado coronavirus Esa es la sana distancia ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes Pero ojo Aunque tenemos que estar separados Unidos y solidarios Saldremos adelante Porque si te cuidas tú Nos cuidamos todos Gobierno Municipal De Piedras Negras ¿Alguna vez has pensado En el mundo Que les vas a dejar A tus hijos? No tires basura Hagamos conciencia Hagamos cultura ecológica Por una ciudad limpia No tires basura No toda el agua potable Del planeta Es apta para nuestro consumo Y el acceso a ella En muchas casas Es muy difícil Nuestra ciudad Se abastece del río Bravo Que es muy vulnerable Al cambio climático Y a la contaminación Es procesada por las plantas De tratamiento del CIMAS Donde expertos analizan Permanentemente Los contaminantes Y es tratada Para que por fin Sea potable Después es conducida Por una tubería A nuestros hogares En Piedras Negras Tenemos agua potable Las 24 horas del día CIMAS Estamos trabajando Ella sí me quiere Ella sí me llena Con litros exactos Mi amor De Gasco Es de quien hablo yo Donde se genera confianza Yo te prefiero Porque nunca me fallas Si tú te llamas Gasco Quiero yo contigo Tu gasolina Siempre me rinde Y también me das El mejor servicio Por nadie te cambió Donde se genera confianza Es Gasco En 11 minutos Las 7 de la mañana La temperatura Los 19 grados centígrados Vamos con más noticias Hay una entrevista Muy interesante Que realizó Nuestra compañera Amanda Morales Al profesor Pedro Vargas Donde comenta Sobre la histeria Colectiva Dice que es un Generador de Ansiedad Y comportamientos Irracionales La histeria colectiva También denominada Psicosis colectiva Es un fenómeno Sociopsicológico Que actualmente Está activo En distintas partes Del mundo E incluso en el país Por la pandemia Del COVID-19 Generada por una serie De estímulos negativos Como el pánico Y el miedo Ansiedad Comportamiento irracional O síntomas inexplicables De alguna enfermedad Son el resultado De este fenómeno Que afecta A un gran número De personas Que pierden El control De su mente Por agobiarse En lo que pueda Suceder En el futuro Reconoció Pedro Vargas Ríos El especialista Puntualizó Que el descanso Y una sana alimentación Son esenciales Para comenzar A combatir Estos trastornos Además de que Es necesario Que las personas Obsesivas Compulsivas Pongan en práctica Técnicas de respiración Serenidad Y ocupacional Pues mira Uno de los que Ya estamos Atendiendo Es la ansiedad Hay mucha gente Que tiene ansiedad Sabemos que El cuadro De la ansiedad Son las personas Que se preocupan Tanto Por lo que va a pasar Lo que viene En el futuro Entonces se agobian Luego traen Esa carga emocional Empieza a ser Ya sintomática Como las taquicardias Nervios Vómitos Dolor en el pecho En el estómago Y hacen Pues muchos síntomas Que tiene que acudir Algunos A alguna institución Médica Pero resulta Que están Perfectamente bien Se hizo un grupo Donde se les dan Técnicas de respiración Técnicas de serenidad Tranquilidad A través de música A través de aromateria Y pues llegan A tener El control Y el manejo De esos estados Que hay que recordar Que son 10 minutos La crisis De la ansiedad Por el encierro Sienten Que se ahogan Que les duele El pecho Se sienten Incluso morir Y por ahí Supimos de un adolescente Que casi llega A convulsionar Nada más del miedo Y lo importante es Tener control Desde la mente Pero el cuerpo Como Respirando Hay algunos Que huelen alcohol Algunos inhalan Otros caminan Vargas Ríos Recomendó a todas Las personas Obsesivas Compulsivas A no estar Compartiendo Información Sobre el coronavirus Ni a leer Información Negativa Que le pudiera Provocar Angustia Terror O miedo Detalló Que usualmente El perfil De estos pacientes Son personas Con vidas Con vidas sedentarias Que debido A la falta De movilidad Impiden La segregación De hormonas Como las De la felicidad Y tranquilidad Invitó A quienes Pasen Por este Trance A practicar La terapia Ocupacional Que mantiene Activas A las personas Mediante Ejercicio Manualidades Y otras Actividades Ahorita Pues estamos En ese brote Yo creo que Lo importante Aquí Las personas Que son Hipersensibles A toda la Información Que navegan En las redes Sociales Evite Estar Buscando Ese tipo De información Así es Incluso Si llega A alguna De tus redes Lo no compartas Y yo creo Que una De las cosas También Inmediatas Si usted Es un Obsesivo Compulsivo Y está Muy expuesto Desconecte Las redes Sociales Y ocúpese Primero De su cuerpo De su salud Un buen baño Un buen descanso Si tiene jardín Pues hay que salir A limpiar O sea Hay que mover El cuerpo Porque el cuerpo Cuando tiene Activación física Se activan No nada más Las hormonas De la felicidad Y la tranquilidad Sino son 50 hormonas Las que se activan Por eso Generalmente Es gente Muy sedentaria Que nada más Está asustada No sale de su lugar Pero ahí mismo En la habitación Se pueden hacer Actividades físicas Con imágenes De Juan Gutiérrez Para Super Channel 12 Amanda Morales Continuamos con los últimos detalles Del pronóstico del tiempo 19 grados La temperatura actual En la ciudad De Piedras Negras Y durante esta mañana Se presenta la probabilidad De lluvia Alrededor de 30% Principalmente Antes de las 10 De la mañana Para que lo considere Allá en casita La temperatura máxima Se espera Alrededor de 28 centígrados Mientras que por la noche El termómetro Descenderá Hasta marcar 14 centígrados Durante este martes Para este viernes Bueno, esta mañana Hemos llegado ya al final De esta edición De Telezócalo Matutino En este lunes Estamos iniciando La última semana Del mes de marzo 30 este mes Para después darle paso Al mes de abril Quédese con la programación De Super Channel 12 A continuación Héctor Sergio Barbosa Ruiz Con Red 12 Los hechos a detalle Que tendrá una interesante Entrevista Con el delegado Del Infonavit Tocará temas Obviamente relacionados Con esto De la pandemia Sonia Anel Pérez de Hoyos Cintia Viaña Ángel Robles Estrada Le decimos gracias Que tenga usted Un excelente lunes Excelente inicio De semana laboral Le deseamos Lo mejor Lo esperamos mañana en Punto de las 6 Un saludo